Yo quiero una planta de éstas, pero... La jojoba nunca la han podido... Domesticar. Domesticar, pues, o sea, no la han podido cultivar. Y así la han querido como extender del área donde están y no... De ésta también siempre he querido una y nunca se me puede dar. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Acá está el baño. Acá está la letrina. Acá está la letrina. Acá está la letrina. ¡Gracias!